Y Ángel, según los platos que han marcado en la vida de Rubén, y además ahora para aprovechar las navidades, pues Rubén nos ha regalado algunos otros platos que ya explicaran un poco las recetas. Y básicamente es la vida de Rubén, como salió de Grañén, se vino, se fue a estudiar, estuvo trabajando en los mejores restaurantes, y también, pues bueno, es básicamente tratar un poco la vida de un cocinero de una manera con mucho mimo, con más adjetivo, de desbancarnos un poco de los libros que se están haciendo ahora últimamente de gastronomía, que son recetas, que son recetarios, y también pues la posibilidad de sacar al mercado la vida de un cocinero que está empezando, que tampoco es un consagrado, que seguramente tendrá muchos otros libros en un futuro, pero bueno, pues es el primer libro que me llamaba a mi querida. ¿Tú recetas nuevas? Bueno, pues ojalá sea así, haya mucho más que lo detrás. No, a ver, en principio lo que me gustaría a mí decir es que, agradecer las palabras que ha tenido, espero que el protagonista del libro sea yo, pero a mí me gusta más hacer hincapié en todo el trabajo que ha dado detrás de Amanda, porque al final, ahí sobre el protagonista yo, salgo la foto yo, pero al final la que se ha llevado, y todo el trabajo duro que es recopilar, hablar, y después darle un sentido a ese libro ha sido a Amanda. Y eso es lo que a mí más me gusta, que al final le ha salido dar un hilo en el que cuenta la historia realmente, la historia de cómo ha sido hasta ahora mi trayectoria, y ya lo cuenta con cariño y con mucho respeto, y al final ha quedado muy bonito todo. Y las recetas que hemos incluido son unas recetas un poco más sencillitas, a base de la bienvenida y con producto, porque lo más importante es a ponerse un buen producto, y hemos añadido pues unas tantas recetas para que la gente esta navidad salga un poquito a preliminar de la cocina, y si las siguen paso a paso, pues van a ver que van a salir súper bien, y van a quedar bien estas navidades. Y por mi parte, nada más, espero que os guste. Y nada, a probarse, a ponerse a comprar muchas cosas buenas aquí, y a probar con las recetas. Y si alguien quiere comprar el libro, pues nada, lo que tengo es enseñanza de recetas. Sí. ¿No? Sí. Y ya, y yo justamente a Ronda Sontano, o a José Luis, como él prefiera también. Muy bien. Vamos a dar la canción, pues.